...y el camino, tantos sueños que se van, dime tú, te pido, ay dime tú, ¿dónde va? ...y el camino, tantos sueños que se van, dime tú, te pido, ay dime tú, que será así, la vida es así, se vive al andar, la gente es que siente arriba, te quita y te da, no va de esa vida, ¿qué me da? ...y el camino, tantos sueños, así pase sí, ¡sabrów! ...y el camino, tantos sueños, y el camino, tantos sueños que se van, dale, mira tú, te pido, ay dime tú, te pido, tu ... ... Gracias por ver el video.